Con una cueca dedicada a la búsqueda Las palmas muchachos Sáquense los guantes Pa' que calienten la manito Y mire que hace frío Con una cueca ¡Vaya la, vaya la, vaya la! De pedirle a la Virgen Que me conceda un favor Que me conceda un favor Que me permita que me olvide Las penas de tu amor Voy a pedirle a la Virgen Ya no quiero llorarte Pero no puedo Las ganas de quererte Son mi consuelo Solo le pido Señora del Carmelo Me desolvido En seguirme llorando Me está aguantando Gracias amigos por esos lindos aplausos Muchas gracias A toda la comunidad de Velarco Especialmente a la ilustre municipalidad A su alcalde, a don Bernardo Váquez A las personas que están a cargo De la dirección de cultura Don Joaquín Guerra Don Víctor Arce Que siga esta fiesta Que siga creciendo Porque eso le hace bien A la comunidad de Velarco Gracias por habernos invitado Hacía años que no veníamos acá A esta localidad A la comunidad de Velarco 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 Te regalé una rosa, niña, para tu pelo Y tú me la prendiste en el sombrero En el sombrero, niña, el de lindo color Color de la esperanza, el color del amor Báile con la jota, yo me enamoré De tus lindos ojos de verde color Báile la señora, báile la señor La jota de España, jota del amor Báile la señora, báile la señor La jota de España, jota del amor La rosa que te di, luego se marchito Porque ya no me quieres, ni me tienes amor Llevo en mi pensamiento, la alegría y pasión De tus ojitos verdes, niña del corazón Báile con la jota, yo me enamoré De tus lindos ojos de verde color Báile la señora, báile la señor La jota de España, jota del amor Báile la señora, báile la señor La jota de España, jota del amor ¡Olé! A continuación Vamos a interpretar Un gato Que vengan las gatitas Para bailar el gato Y como no Tienen que bailar cuatro Amor a Dios Con niñas muy bonitas Y como no Que bailes zapateados Amor a Dios La primera vuelta Sí, como no Se miran a los ojos Amor a Dios Siguen bailando juntos Y como no Y contiendo a los cuatro Amor a Dios 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 Vamos con un sombrero, como ustedes ven los jóvenes ya están listos con los sombreros. El sombrerito que tengo, una niña me lo dio a poco, el sombrerito que tengo, una niña me lo dio a poco. Por eso es que nunca pierdo la fineza de su amor, por eso es que nunca pierdo la fineza de su amor. Colombe, 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 partiré en las calles y en las calles se bailaré. Llorará usted, llorará, toda la vida suspirará. 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 Que más de algo se parecen, a los dos hay que cuidarlos, de algún remolino fuerte, a los dos hay que cuidarlos, de algún remolino fuerte. Columbe, Columba, Columbe, Columba, Columbe, partiré a una espalda y veré, en tierras a tierras consuelo al veré. Llorará usted, llorará, toda la vida suspirará. Llorará usted, llorará, toda la vida suspirará. Más fuerte el aplauso para los jóvenes que están acá en el escenario, que entregan esos lindos bailes. Para los que les gusta bailar la cueca y si se animan ahí en la pista, háganlo porque hace bastante frío la verdad las cosas, ¿ya? Vamos a hacerle a las cuequitas a nosotros. Si soy guasito maulino, yo brindo por mis ojotas, con ellas corro las gotas con la pala en mi destino. El polvo paso con vino, si el cuequeo polvorea, apreto bien las correas con un pedazo de alambre, hasta que me den calambre. Vio las gotitas a la pala en mi destino. ¡Eso! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gloriosas caldas! ¡Púngale, púngale, púngale! ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Eso! ¡Rrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa oiga! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Que se llenen las vistas! ¡Todos los jóvenes ahí! ¡Que se pase el frío, muchachos! ¡Porque la juventud es el futuro de nuestro país! ¡Ellos bailan la danza nacional! ¡Los viejitos ya no somos capaces de hacerlo! ¡Y me incluyo! ¡Rrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lindo es mi, lindo es mi, campo chileno! ¡Allá va, no hay otro, no hay otro por ningún lado! ¡Allá va, no hay otro, no hay otro por ningún lado! ¡La mujer, la mujer es chavantera! ¡Allá va, no hay otro, no hay otro por ningún lado! ¡Alá va, no hay otro, no hay otro por ningún lado! ¡Lindo es mi, lindo es mi, campo chileno! El yugo y la coyunta son la perros campesinos, el doy con el caballo, compañeros son contigo. El yugo y la coyunta son la perros campesinos, son contigo en sí, preparemos los graneros. Que viene el temporal, no los vive el aguacero, áfrica y carretero, que ya viene el aguacero. Que ya viene el aguacero. ¡Ay, amor! Ahí don Eduardo Vázquez anda revertiendo. Un navegadito va al frío, ¿ven? Hay amor para todo. Él es un hombre muy cariñoso, es un comerciante de allá de Talca que siempre está colaborando en todas partes. ¡Voy, primera sin segunda, dicen! ¡Y póngale, póngale! ¡Y seguimos con la chilena! ¡Y eso! ¡Hay amor! ¡Hay amor, yo quiero bailar contigo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor, yo quiero bailar contigo! ¡Póngale, póngale! ¡Y dale, dale! ¡Póngale, póngale! ¡Y dale, dale! ¡Ay, guay, ay! ¡Ay, guay, ay! Si no hubiera amor, ¿qué pasaría, Lucas? No, no moríamos. No habría juguita. No existiríamos. Porque producto del amor fuimos traídos a este mundo. ¿Ah? Eso es el amor. Y nosotros vamos a entregarle amor a ustedes. ¿Cuántas parejas están por ahí? ¿Cuántos enamorados? La vida, el amor, el amor nos llena a todos. La vida sin tener, sin tener río un miramiento. La vida sin tener, sin tener río un miramiento. La vida, cuando no, cuando no es correspondido. La vida se convierte, se convierte en sufrimiento. La vida, el amor, el amor nos llena a todos. El amor, cuando no ve, la vida tiene frescuras. No hay cadenas que fremen la vida a tanta locura. El amor, cuando joven, la vida tiene frescuras. Tiene frescuras y la vida son los amores. Tan sublime y profundo la vida de los mayores. Tan sublime y profundo la vida de los mayores. Y se va la segunda. Tantas que odian a la segunda por ahí, ¿ah? Pero ya viene la segunda, ya existe la segunda. Y no hay cadenas infundas también, puño. Por la cueca voy a brindar. Es la danza nacional. Tiene esencia campesina. Tiene un alma, señoría. Eso. Queremos más jóvenes en la pista, hombre. ¿Qué pasa, niños? Atrévanse. ¡Vamos, vamos, vamos bailando la cueca! ¡Ay, ay, ay, hasta aquí nos dure la vida! ¡Ay, ay, ay, hasta aquí nos dure la vida! ¡Ay, ay, ay, que es enero hasta diciembre! ¡Ay, ay, ay, no bailemos solo en septiembre! ¡Ay, ay, ay, vamos, vamos bailando la cueca! ¡En mi patria se dice, hay una reina! ¡Aclauramos la siempre antes que se pierda! ¡En mi patria se dice, hay una reina! Antes que se pierda y sí, ya voy cantando Saquemos los pañuelos, vamos saludando Ella solo les pide que no lo olvide En mi patria se dice, hay una reina! En mi patria se dice, hay una reina! Ya, vamos a seguir entregándole más bailes Ahí a los jóvenes, los están viendo ustedes Se fueron a cambiar de... Y a las niñas, miren qué bonitos vestidos Oiga, miren, lindos vestidos ¡Den un aplauso a las niñitas! Oiga, un tremendo sacrificio para ellas Ustedes no saben lo que significa eso Todas esas vestimentas, ¿verdad? Así que los vamos a ir con una polca ¡Polca! 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 ¡No! Palmas, 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 son tus ojos noche y día y dos en el tiempo son, son oscuros por la noche y brillantes con el sol. Porque dejaste crecer mi amor si no me amaba tu corazón, ay amor mío no amas a un fin, es un tormento a vivir sin ti. Porque dejaste crecer mi amor si no me amaba tu corazón. Que para mí se acabaron todo lo justo y placer, que para la muerte ya clave que nada siento por él. Porque dejaste crecer mi amor si no me amaba tu corazón, ay amor mío no amas a un fin, es un tormento a vivir sin ti. Porque dejaste crecer mi amor si no me amaba tu corazón. Palmas, 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 pal ¡Uy, el más grande! ¿Y por qué siempre usted dice el más grande? ¿Cómo es eso? El más bello, diga. No le crean, no le crean. Vayan y peleense los chiquillos ahí, vayan. ¡Vamos con un robo de picao! Y ustedes, niños, dense la importancia que tienen los hombres. Háganse de rogar. Que sacaré con quererte y tenerte tanto amor. Que sacaré con quererte y tenerte tanto amor. Sabiendo tan claramente que tienes otra pasión. Sabiendo tan claramente que tienes otra pasión. Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía. Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía. Y me dijiste llorando que jamás te olvidarías. Y me dijiste llorando que jamás te olvidarías. Pónganse de acuerdo, chiquillos. 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 Y me dijiste llorando que jamás te olvidarías. Parece que el Ignacio se las canó a todas. Si no ha salido a su gusto, la culpa no tengo yo. Si no ha salido a su gusto, la culpa no tengo yo. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y me dijiste llorando que jamás te olvidarías. Y me dijiste llorando que jamás te olvidarías. ¡El Ignacio la conquistó! ¡Se van los rusos! ¡Eso, eso! ¿Dónde están los aplausos? ¿Les gustó? ¡Eso es! Cuando hay algo bueno en el escenario, cuando los jóvenes se destacan, lo importante es que el público también sepa reconocer con un buen aplauso. Y la gente que estaca en el escenario vive del aplauso. Así que gracias por sus aplausos. Gracias. ¡Eso es tu primo! ¡Eso es cantible! Ya, nos vamos a ir retirando porque la hora ya avanza y después queda otro grupo. Vamos a interpretar en las tres últimas, dos, dos. Va a haber una destreza de damas y de varones. Damas, ya. El cielo cayó una estrella. Hueca, autor regional Juan David Miranda, interpretada por Tapiguel. ¡Eso! Póngale, póngale, pita. Póngale, póngale. ¡Póngale, póngale! ¡Eso! La Fernanda, la Sofía y la Victoria. ¡Bella, ahí te lucen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la actuación en Pelarucas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!